Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Compañeros y televidentes de Sonson TV, un cordial saludo para ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión deportiva de Sonson TV Noticias. Les comentamos en noticias locales que el municipio de Sonson organiza y prepara algunos eventos académicos deportivos. También la preparación de algunas actividades para que ustedes sepan y por supuesto se contextualicen sobre la actividad deportiva sonsoneña. Diferentes eventos académicos y deportivos se realizarán en Sonson durante próximos días. Sobre educación física y administración deportiva, esta semana se efectuará un espacio académico para hablar de transversalidad e inclusión. Vimos desde la Secretaría de Educación y la Dirección Técnica de Deportes de la Alcaldía Municipal de Sonson, el futuro es ahora la necesidad de traer capacitaciones a nivel profesional académico al municipio de Sonson, sobre todo en el tema de la educación física. Esos temas que ya bien mencionaste los vamos a tocar en este encuentro que tendrá lugar el día viernes 10 de septiembre en el Auditorio del Liceo Braulio Mejía. Es entonces una apuesta a formar a nuestros educandos, a nuestros profesionales del deporte y también a los profesores de educación física de las diferentes instituciones educativas. Ustedes saben que desde la educación física somos muy transversales a todas las áreas. Se va a tratar ese tema de transversalidad con todas las áreas que tienen que ver con el saber. El tema de inclusión que es muy importante ahora, es una idea máxima y con los altos logros que ha tenido Colombia en los Juegos Paralímpicos. Ese tema lo vamos a tocar. Y también el tema de conformación de clubes. Sonson, si no conforma clubes, queda relegado en el contexto departamental y nacional. Ese día encontraremos personas que van a conformar clubes deportivos para robustecer más la actividad deportiva del municipio. De igual forma, eventos ciclísticos y de otras modalidades preparan su organización en tierras locales. Efectivamente, el día 8 de septiembre tendrá lugar la clásica Carmen de Viboral, la cual entrará y saldrá al municipio de Sonson. Entra por la séptima, sale por la sexta. Estamos invitando a la comunidad a que con mucha responsabilidad participe en este evento, desde sus casas, desde las heras. Por favor, ese día guardar los animalitos, los gatos, los perros, porque puede haber un accidente. Y en ese sentido también, un tema con el encuentro departamental de ciclismo, de escuelas de ciclismo, que será entre los días 26 y 27. Ese encuentro va a ser aquí en Sonson, con la Liga Antioqueña de Ciclismo. Va a ser un circuito sexta-séptima, y al día siguiente haremos una doble al municipio de Argelia, una contrarreloj.